¿Saben aquel que dice un tío que va al otorrinolaringólogo? Y me dice el doctor, digo, vengo porque tengo un problema. Digo, ¿qué le ocurre? Digo, que mi esposa está muy mal de la escucha. No oye muy bien. Digo, ¿dónde está su esposa? Digo, aquí está el problema, doctor. Que no quiere venir. Que diu que son manías mías, que yo estoy loco, que ella está bien. Digo, pero si no me trae a su esposa, ¿cómo quiere que yo le haga un diagnóstico? Digo, doctor, piense algo porque estamos a punto de separarnos. Yo estoy muy enamorado de mi mujer y no la quiero perder. Digo, mire, digo, no sé. Digo, lo único que se me ocurre es que usted cuando llega a su casa la llama por su nombre. Y la va llamando hasta que ella le oiga. Y cuando ella le conteste, usted mide la distancia entre usted y ella. Seis metros, tres metros, cinco metros. Usted viene y me dice la distancia que había. Y así obre el grado de sordera que tiene. Digo, gracias, doctor. Dios ha salvado usted tu matrimonio. Bueno, el tío arriba a casa y nada más abrir la puerta y dice, ¡Emparo! ¡Emparo! Vendrá el reactividor. ¡Emparo! ¡Emparo! Silencio. Entre el pasillo. ¡Emparo! Llega al comedor. ¡Emparo! En esto que arriba la cuina, la mujer estaba fregando platos. El tío se le pone la espalda detrás a un palmo del cogote. Le digo, ¡Emparo! ¿Qué coño quieres? Digo, te contesto cuatro veces ya, hombre. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.